Instagram arroba Ximena RR cuando se trata de lucir elegante y al mismo tiempo sensual, Ximena Navarrete se lleva la corona. Ella es una mujer que posee un estilo único al momento de vestir y siempre nos sorprende con sus espectaculares atuendos, los cuales luce de la mejor manera. La modelo de 30 años, acudió a una boda junto con su esposo y decidió portar uno de los colores más sensuales, el rojo. El delicado diseño del vestido fue lo que encantó, ya que combinó a la perfección la sensualidad y elegancia que identifica a la modelo originaria de Jalisco, México. El vestido es largo y de la parte superior tiene un escote que deja al descubierto parte de su espalda y pecho. Pero lo que le dio el toque perfecto de elegancia y delicadeza fue una larga capa de la misma tonalidad del vestido. Para dar un toque de luminosidad, la pieza cuenta con un accesorio de la parte frontal a la altura del cuello. Ximena siempre nos sorprende con su feminidad y delicadeza a la hora de vestir y sin duda alguna, este atuendo ha sido uno de los más notables, no lo crees. Ximena Navarrete vestido rojo sensual elegante boda look. Ximena Navarrete vestido.